Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando X-Men Orígenes Lobesno. Vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Hoy tengo poquito rato, vamos a jugar una sesión un poco más corta de lo normal. Tres años antes, África. Operación Firestorm. Recibido. Dux, coge el camino B. Detecto muchas bioseñales. Encontrará resistencia. Bioseñales, ¿eh? Pues que vengan. Estoy listo para lo que me echen. Grady Wilson, coged el camino A. Es sobre todo jungla muy densa. Temporada de caza. Logan, la aldea está al norte. Asegura la zona y encuentra un modo de entrar. Recibido. Logan, corto. Daos prisa, muchachos. Debemos coordinar el ataque a la aldea. Os necesito a todos en posición. Stryker corto. Estoy pensando... Guácala, que mareo. A ver... Estos flashbacks de África son antes de que Logan se le pusiera el esqueleto de Adamantium, ¿no? Sí. En teoría sí. Esto se sigue teniendo las garras de hueso en África, ¿no? Es un poco difícil descubrirlo así, a simple vista. Sí, juraría que estos son de hueso. Y no tiene ninguna lógica lo que ya les comenté, ¿no? Que tú puedas seguir progresando con el personaje. Si esto es el pasado. O sea, los niveles que subes en el futuro no deberían verse reflejados en el pasado, pero aquí no le importa. Vamos a... A jugar y punto. Pero lógica no tiene. ¿Puedo quitar esto de aquí y qué? No. Tiene que haber otro de estos, ¿verdad? Está ahí. ¿Y cómo llego? Puede que poniendo este aquí... Saltando... ¿No? Uy. ¿En serio no llego? Tío, debería llegar, ¿no? Veo una cuerda. Puede ser que haya un saliente ahí. Bueno, el primer vídeo está subiendo como la espuma. Veo que le gusta bastante el juego. Esto está mal. Bueno, los puzzles se irán poniendo cada vez más complicados. Eso es el bom tender. ¿Se abre algo más sin ser eso? Es que veo algo ahí, pero no puedo... Ah, esperen. ¿Si hago esto? Vale. ¿Hay algo aquí? No. No. No era tan difícil al final. Pues bueno, hoy tengo, ya digo, poco rato. Este vídeo va a ser cortillo. Pero... Cualquier rato es bueno para seguir avanzando en la historia. Supongo que en el vídeo de hoy me pasaré solo la parte esta de África y ya está, con suerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uy, se quedó loca la cámara. Uy, se quedó loca la cámara. Tengo varios, bueno, varios. Tengo una lista enorme de juegos que quiero subir. Pero siempre va un poco dependiendo de cómo me dé el aire, ¿no? A veces me levanto y digo, pues me apetece jugar a... O sea, a un tal juego. Y luego también pienso, pues me apetece o creo que va a tener más visitas este otro. Tengo en mente Shadow of the Colossus Remastered, pero... Veo que lo ha subido muchísima gente. No creo que tenga muchas visitas a estas alturas. Lo acaban de regalar en el plus, por eso lo tengo. Bácalas. Bácalas. Ese ruido es como el de Snake cuando le pegan en Metal Gear. Otros juegos que estaría muy bien subir, los Metal Gear, para mí. Pero... No sé, la verdad. Tengo que elegir muy bien qué serie subir, porque... No quiero empezar una serie... Que no les pueda terminar de traer. Vale. Y tampoco quiero que sea muy... Repetitivo. Me gusta cambiar de género. Una vez... Por ejemplo, ahora nos pasamos este. Y podríamos pasar a un juego de terror. A cualquier historia, ¿saben? Que no sea siempre... Por ejemplo, me paso al Fear. Ya enseguida voy a jugar al Fear 2. Y enseguida voy a jugar al Fear 3. A veces lo hago, pero... A veces... Si haces eso, corres el riesgo de que se vuelva repetitivo. Para mí, por lo menos. ¿Saben? Repetitivo para mí a la hora de jugarlo. Y como me gusta tanto cambiar... No sé, no sé cuál jugaré. Están abiertas las... Wow. Las sugerencias. O sea, si quieren... Si quieren que... Recomendarme el juego. Pedirme juegos. Lo que sea que los subas. Son bienvenidas las sugerencias. Abajo en los comentarios. Ya cuando les pedí juegos de este tipo, me dijeron... Deadpool, lo jugaré seguramente. El juego de X-Men. Hay otro que es de todos los X-Men. Bueno, o de casi todos. O puedes controlar a varios. Aunque también sale Logan. Hay... Los juegos de Spider-Man. Yo que sé por... Vale. De superhéroes tengo cubierto más o menos el cupo. Pero no sé muy bien... Tengo que buscar juegos que den en el clavo. ¿Saben? Tengo que buscar juegos poco vistos. Que no se hayan subido mucho. Que tengan buenas visitas. Que les gusten a ustedes en el canal. A ver si acierto. Ahora mismo estoy grabando... Bueno. Tengo uno pendiente que... A ver. Voy a seguir con ese. Si ese está bien. Cuando termine este... Voy a seguir con ese. Les adelanto. Es Jurassic Park The Game. Ese creo que puede estar bien. No creo que tenga tampoco... Millones de visitas. No, no va a tener millones de visitas. Pero... Pero puede estar divertido y... Y tal. Ya subí un... O sea, tengo un vídeo ya grabado. Y me gustó bastante ese juego. Debajo de eso va a haber un... A lo mejor una... No, una torreta de esas. Y ya. Dross... ¡Claro! ¡Gracias! Hay uno que me encantaría jugar Pero que por Compatibilidad y mierdas no se puede El Turok de 2008 Me encantaría jugarlo pero Lo intento y no se puede No es compatible, no encuentro sitios donde jugarlo Está súper descatalogado Y no es compatible con nada Igual que tuve problemas con el juego de King Kong Pero por lo menos lo pudimos jugar Ese es que es imposible Estoy pensando El Turok de 2008 Creo que salió solo para PC Si salió para otra plataforma Quizás hay alguna posibilidad Si salió para Play 3 o Xbox Quizás por ahí pueda sacar algo Pero si salió solo para PC Que creo que no Seguramente saliera para Play 3 o Xbox 360 Voy a investigar A ver Cuando me acabe este juego Investigaré Vaya forma de alargar el juego 80.000 peleas No me parece mal No me puede parecer mal Pero al final Al final el juego es largo Lo suficientemente largo ¿No? No No sé No sé No No Lo conseguí a última hora No Tengo que saltar ahí Vale, aquí estaba la otra torreta Y ahora, ahora se abre esto También ya un poco manido el recurso del mismo boss 80 veces Joder El mismo ruido que Que Snake, tío Logan le acaba de dar un puñetazo al golem Oye, estoy un poco mal, eh No puedo moverme Puedo meterme aquí Vale, por lo menos sé que aquí no entra El golem Y me curo, aquí me curo No 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 que vengan aquí no vienen los tíos estos no vienen vamos a ver bueno ahora estamos solos jodida roca mutante vale no paran de aparecer tontos o que creo que no van a dejar de aparecer y yo tengo que traer el monolito ese donde está el otro aquí mutantes de la jungla 2 nunca sé si son dos si es una cuantos son parece que eran dos bueno me los cargué a todos supongo que ahora entraremos por esta puerta y resolveremos este nivel a no ser que haya otra cosa por aquí bien hecho reúnete con el equipo justo cortan aquí cuando llegan a la aldea que la aldea o no nos lo van a enseñar 5 enemigos visibles por aquí 5 enemigos visibles por aquí tranquilos mercenarios de bajo nivel ¿está Creed en posición? ¿lista Víctor? ah sí temporada de caza con calma con calma Víctor entendido Grave apágalos con las uñas con las uñas ¿este quién es? ¿este quién es? ¿este quién es? es quien yo creo que hostia lo ves casi matas a un niño a la mantio dice que la roca es especial dice que vino del cielo dice la verdad calla Logan no hablas el idioma no pero le haría una mentira es de un meteorito dile que la roca es más importante para mí que su vida no dirá que no intenté ser amable ni se te ocurra ¿qué diablos haces? ¡alto capitán! no me apunté para esto claro que sí atrás, Wade mi hermano mi responsabilidad mando yo bueno te apuntas a mercenario ¿qué quieres? ¿qué creías? ¿que iba a ser un camino de rosas? ¿que solo ibas a hacer lo que te diera la gana? si eres un mercenario pues muchas de las cosas que tendrás que hacer son malas bueno creo que ese fue el final de África eso es lo que pasó en África no va a haber más flashbacks a África me parece y ahora estamos ya en la isla voy a dejar esto por aquí gente como les dije tengo que irme y es justo la hora así que esto ha sido todo por mi parte espero que el video les haya gustado y hasta la próxima